Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Estamos jugando Ok, estamos jugando la serie de Road to Demon Sniper, también dando una cosilla Y estamos con nuestro balista, eso no, no es un tío, pero eso De aquí sí Versus mierda Bueno, nos quedaban, pues no sé cuántas bajas, nos quedaban unas cuantas Para desbloquearnos ya el camuflaje, el siguiente camuflaje, el tigre azul Toma, toma, vamos Toma Oh, el turnón, al señor Pedro Ay, que me, se me ha quedado la voz, traba ahí ya ¿Dónde está? Por aquí he escuchado No, 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 no Me tiene que dar ya poco para desbloquearme, a ver Ojo, ojo, un par de partidas creo yo Tendremos la inserción táctica y tendremos también ¿Te mueres? Sí, te mueres, te moriste Tendremos también el cargador ampliado Entonces ya empezará el puro show Empezará el puro show con el rostro de Amor en Nightmare ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Joder, perdonad mi voz, pero se me ha quedado Trapa, y ya Toma ¿Por qué siempre voy primero de mi equipo Y mi equipo lo mata una mierda? ¿Alguien me lo explica? Esto no va como el matchmaking de The Call of Duty Advanced Warfare Que si tú tienes muy buena proporción Te metes con gente Pues yo es que no lo entiendo No lo entiendo Porque es imposible que yo vaya 5-7 yendo primero de mi equipo 5-7 Muerto Es decir Madre mía, no sé Rubén Internet Vaya pedazo de Gamertag Anda, tira, tira, tira el predato Tira, tira, tira Tira, tírale Toma 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 Podría haber sido un single Podría haberse portado el juego y regalarme un colateral Pero no fue así ¿Dónde está saliendo? Está saliendo en gasolinera ¿Arriba hay uno? No, sí Pi, 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 pi ¿Qué me ha explotado? ¿Un C4? ¿Qué me ha explotado? Viva el chaleco Antibada Muerto Los cazadores Los cazadores Tengo un imán Para todas las mierdas que explotan Mira, no voy primero de mi equipo Me gusta Que me queje de mi equipo Y mi equipo se ponga a tope Me gusta también Que últimamente el clavos de Black O2 No me dé ni un puto colateral Ni un colateral No hay manera Vamos a subirnos por aquí Por ejemplo Hacemos Gua 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 Toma Cien medallas Ya tenemos el camuflajillo A ver Arriba y en el G glitching de la caja Mami, me va a matar de arriba Fíjate Yo creía que me iba a matar de abajo ¿Cómo llevo? No se puede ver desde aquí el nivel del arma, ¿no? No, solo se puede ver La creación de clase Te quiero ya el cargador ampliado De hecho, para el siguiente episodio Me voy a quitar ya La mira esta de mierda Toma Piñolo Súmate 3, 2, 1 Gracias Gracias, gracias, gracias ¿Dónde salen? Gasolinera ¿Quién me ha matado? Ay, coño, tío Es que flipa, ¿eh? ¿Para qué te pones condicionamiento extremo Si no te vas a mover? Ya lo han echado aquí Ah, no Me había asustado durante Un segundito Hecha aquí Refrescame UAV Vale, se ha ido también Eso fuera ¿Cómo fallo tantísimo? Me quito la mira de zoom variable Para el siguiente Ya está Fuera Decidido Me da igual Es que no estoy matando No estoy matando Y esto hay que darle más agilidad Hay que darle más agilidad Que si no vamos a hacer 300 episodios Con el balista Y yo creía que 300 Y vamos a hacer con el SVU Y al final vamos a hacer menos Con el SVU Que con el balista Así que eso no puede ser Eso no puede ser Para el siguiente Me voy a poner incluso ahora Ahora en cuanto acabe la partida Me voy a ir para atrás Me voy a poner el camuflaje azul El tigre azul Me voy a poner El, 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 el Esto Camuflaje tigre azul Me voy a quitar la mierda esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tigre azul Eso fuera Y me... CPO balística Por ponerme algo Y ya está Que... ¿Cuánto me queda? No me he dejado ver El de este post partida No me he dejado verlo No sé, no, no sé Cómo se mira O, o, o yo qué sé En fin Que esto ha sido todo Por este episodio Que nos veremos En un siguiente episodio De Road to Diamond Sniper Llevamos, pues... Pues, pues, pues Pues eso Llevamos Ciento dos bajas Necesitamos doscientos cincuenta Y nos quedan tres Nos quedan solamente tres Y en cuanto saquemos Estos tres Pues el camuflaje Cae rapidillo Uli Nada gente Nos veremos en un siguiente episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Chau